Acompañando, tuvimos una reunión previa y acompañando en General Madariaga en un hotel de cadena importante, se está llevando a cabo un encuentro de proveedores para el servicio hotelero y gastronómico y bueno, fue una muy buena oportunidad también para la costa y para la región reunirnos, seguir planificando acciones conjuntas vinculadas a fortalecer nuestra región en materia turística, esto es algo que siempre lo decimos con mucho orgullo, Juan Pablo nos lo ha puesto dentro de la agenda desde el primer día de gobierno y bueno, acompañando a nuestros colegas de la región, intercambiando experiencias y fundamentalmente promocionando nuestra oferta turística en este encuentro importante de proveedores de servicios pero también se acerca siempre el sector del turismo a este encuentro y bueno, es una muy buena manera de promocionarnos. Habla un poco del nivel de integración que está teniendo la región, ¿no? Exactamente y también en esta integración sumamos toda nuestra agenda de promoción de beneficios que llevamos a cabo con nuestro sector privado, de hecho nosotros ayer aprovechamos en los medios locales y regionales hacer algunas notas y transmitiendo todo esto y promocionando que tenemos una comunidad turística que va creciendo todos los días y contarte, aprovecho también para contarte y contarles que el martes que viene vamos a estar en la ciudad de Mar del Plata, vamos a estar participando del encuentro de comercialización de agentes de viajes que agrupa a Mar del Plata y a toda la región, así que vamos a estar yendo con nuestro sector privado a mostrar nuestra oferta turística y fundamentalmente anticipo que estamos haciendo ya algunas acciones para estimular a que las agencias de viajes de la región empiecen a comercializar la costa, así que bueno, ya tuvimos una serie de reuniones con nuestro sector privado y bueno, el martes que viene vamos a llevar la camiseta de la costa para promocionar nuestra oferta turística. Esto que a veces no tiene mucha visibilidad, ¿no? También tiene que ver con un trabajo que se ha venido llevando adelante en el tiempo y que hoy permite que en algunos pasajes del año la costa se convierta también en un lugar atractivo para grupos. Totalmente, para grupos, recién estábamos conversando con todos los sectores turísticos o prestadores turísticos de la costa e integrando a los museos, integrando la oferta de naturaleza, integrando la oferta recreativa. Estamos realmente bajo, digamos, un porvenir muy fructífero para la costa, porque estamos, todas las sumatorias acciones que hemos ido llevando a cabo en estos casi ocho años, bueno, se va consolidando para proyectarnos hacia adelante de una manera realmente muy positiva. La verdad que estamos orgullosos de ir en cada lugar donde nos promocionamos, nos abren las puertas, no solamente desde lo público, sino también desde lo privado, y que hay un interés cada vez mayor de acercar la oferta al sector de agencias de viajes. Por eso, nuestro objetivo es, el martes que viene, viajar hasta Mar del Plata y mostrar a la región, una región que estamos siendo cada vez más atractivos. Ustedes lo ven, lo vemos todos, los fines de semanas largos y los fines de semanas normales, empieza a haber un movimiento cada vez mayor de visitantes de la región, y eso es bueno, porque hay un trabajo en conjunto, también, obviamente, reconocer todo lo que es la promoción en medios nacionales, en medios locales y regionales que lleva a cabo el área de Cristian, desde el área de prensa y comunicación, sumado a nuestra tarea de unir las patas de los diferentes actores de actividad turística. Bueno, este trabajo en equipo se está consolidando, y obviamente, hacia adelante, insisto, pensando de una manera que se nos viene una muy buena oportunidad para seguir creciendo.